Hijo de Mario Besares, destroza a Arad de la Torre tras defender a Paul Stanley. La casa más famosa de México continúa levantando pasiones entre millones de televidentes e internautas, así como incluso entre las familias de las estrellas que participan en el reality show de Televisa. Tan ha sido el caso de la familia de Mario Besares, que ha salido en defensa del comediante luego de que Arad de la Torre asegurara que ya no tenía nada que aportar al programa y así lo humillara a nivel nacional por presuntamente lealtad a Paul Stanley. A través de tres, uno de los hijos del famoso y Brenda Besares compartió su sentir y no dudó en defender a su papá, ya que el famoso aún sigue en la competencia por los cuatro millones de pesos que se le darán al primer lugar, argumentando que le tiene envidia, ya que incluso a su papá le han hecho dos series o documentales, uno en Big Smash el show, crónica de un asesino, y otra en Amazon Prime. ¿Quién lo optó? El hijo de Mario Besares no se guardó nada y arremetió en contra de Arad de la Torre, e incluso otros personajes como Ricardo Peralta y Mariana Echeverría, quienes también atacaron al que fue Patiño de Paco Stanley. Familia de Mario Besares sale en su defensa tras humillación nacional de Arad de la Torre. Al envidiosito de Arad de la Torre, mi querido Arad, yo sé que también quieres que te hagan dos series, pero eso es solo para gente con talento. Incluso iniciaron los duros comentarios en contra del conductor de hoy, que actualmente participa en la casa más famosa de México. A Ricardo Peralta también le tocó crítica. Por último, no sé qué pensar de Torpecillo, apodo del famoso, abriéndose con los daddy issues, que tenía pero no lo bajó de víbora. Hay algo que me dice que va a seguir jodiendo. Respecto a la conductora de Me Caigo de Risa, expresó Por favor, que alguien le cierre la boca a la rancia de Mariana Echeverría. Sobre los demás habitantes que le han atacado o molestado dentro del reality show de Televisa, el hijo de Mario Besares expresó Mi papá no está encerrado con ustedes. Ustedes están encerrados con mi papá. Se siente su miedo y por eso lo nominan. Finalizó ¿Quiénes son los hijos de Mario Besares? Brenda Yamilet Jiménez Loya y Mario Rodríguez Besares se casaron hace más de 30 años. Fruto de su matrimonio, la pareja tiene dos hijos, Alán y Alejandro. Vaya que esta versión de la casa más famosa de México está dando mucha tela de dónde cortar. ¿Qué opinan? Te estaremos leyendo en comentarios si quieres enterarte de más chismecitos como este y estar bien conectados a las redes sociales. Aquí no más, en La Mejor FM.